A tomar ya no me importa nada, voy a tomar hasta la madrugada Y a mis vecinos vinieron con la queja, que estoy borracho, que no tengo vergüenza Pero nada me importa lo que me digan todos, al fin tú me dejaste Yo viviré a mi modo, y tomaré esta noche, y tomaré mañana Y seguiré tomando hasta la madrugada